En agosto del 2022 comenzamos el cursado de la diplomatura en reestructuración de pasivos y empresa en crisis. Mi nombre es Germán Jarbaudo, soy junto al doctor Ernesto Granados, coordinador académico de dicha diplomatura. Los invito a sumarse a partir del 4 agosto, un cursado enteramente virtual y con un carácter teórico práctico. ¡Sumate!